¿Qué es la visita de Juan de Villabona en Nueva Granada? Uno de los oidores, el joven letrado con quien se fue nombrado visitador. Su principal misión era la inspección y la reducción de los pueblos de naturales para adoctrinarlos e impedir que los encomenderos les maltraten. Esta misión ya suponía la vista de más de 80 pueblos en un territorio extenso. Pero la audiencia le dio además 21 comisiones de visitas generales o particulares, incluyendo la inspección de los oficiales reales de justicia y hacienda. Para entender tal amplitud de competencias, hace falta recordar que esas provincias del norte no habían sido visitadas desde hacía 36 años. O sea que se habían visitadas ni por visitas particulares. O sea que se habían acumulado las quejas en la audiencia de Santa Fe, por lo cual encargaron a Juan de Villabona resolverlas todas de una vez. La visita duró 16 meses y produjo una masa documental sin precedente sobre estas provincias, en particular la provincia de la gobernación de Cartagena, que se puede consultar en línea en el portal del Archivo General de la Nación Colombia. Estos documentados fueron utilizados por unos historiadores para una historia social, política o incluso demográfica de los indígenas y por otros para hacer la historia de las élites coloniales, oficiales reales y encomenderos. Sin embargo, y extrañamente, una de las visitas nunca fue estudiada. Se trata de la Inspección Fiscal de la Santa Hermanda de Cartagena, iniciada a causa de las muchas acusaciones de fraude. El expediente de la visita, con alrededor de 300 folios, constituye una fuente excepcional para hacer una historia social de esta institución y de sus agentes. Hablaré primero del contexto de aparición de la Santa Hermanda en las ciudades americanas y en particular en Cartagena de Indias, a partir de la visita de su caja. Luego intentaré identificar a sus agentes, quién mantiene en concreto el orden colonial y esclavista en la jurisdicción de Cartagena, y terminaré interrogando el papel específico de las primeras élites urbanas de color en la represión del último ronaje, sin más ronaje, cuál podía ser su motivación. Todos sabéis lo que fue la Santa Hermanda en la península. Su origen medieval, sus alcaldes y quejotescos cuadrilleros encargados de recorrer los caminos para castigar a los malandrines. Pero su variante americana es muy distinta. En el siglo XVI, en la mayor parte de las Indias, no se establece Santa Hermanda. Por entonces suelen ser los alcaldes ordinarios los que asumen estas competencias. Sin embargo, en unas pocas ciudades sí que vemos aparecer, y muy pronto, unos alcaldes de la Hermanda, como en Santo Domingo en 1541 o Panamá el año siguiente. En este mapa podéis ver los cabildos que ya han creado una Santa Hermanda en 1560. Veréis que son las ciudades por donde transita o termina el tráfico transatlántico de esclavos en la primera mitad del siglo XVI. De hecho, la Santa Hermanda aparece en América como una institución para el buen gobierno de los esclavos y la represión del cimarronaje. En este sentido es específicamente colonial. Hay muchos trabajos sobre el cimarronaje y su represión. Ambos surgen a principios del siglo XVI con la desviación hacia América del tráfico de esclavos africanos. Miremos ahora este cuadro. Es posible comparar el proceso de institucionalización de una policía de los esclavos en las primeras ciudades donde se ha creado Santa Hermanda. El caso dominicano es ahora bien conocido. Disponemos también de un trabajo pionero de Frédéric Boser sobre la creación de la Santa Hermanda en Lima, sin contar las muchas monografías de Jean-Pierre Tardieu. El proceso es siempre el mismo. Cuando surgen las primeras insurrecciones de esclavos o cimarrones, los cabildos hacen unas ordenanzas preventivas de buen gobierno de los esclavos. Son una serie de medidas para, uno, organizar mejor el control de los esclavos, obligando a los amos a registrarles y declarar los que hayan huido. Dos, prever castigos graduales para los que huyen desde azote hasta pena de muerte o, como leemos en estas ordenanzas de Cartagena de 1570, que les sea cortado el miembro genital y supinos, lo cual cortado lo claven en la picota. Por otro lado, circunscribir los malos tratos que suelen ser la causa de la evasión. Tres, organizar la represión, obligando a los vecinos a acudir cuando se prevé una expedición contra cimarrones y pidiendo a los amos que retribuyan al que le haya traído de vuelta a su esclavo, vivo o muerto. También se prevé que las jornadas las paguen los amos con un repartimiento de guerra. Una vez prendidos los cimarrones, la justicia es expeditiva y la sentencia ejemplar. Pero las ordenanzas no suelen bastar. Frente a la urgencia, los repartimientos no se hacen y sin dinero nadie quiere ir a prender cimarrones. En 1535, escribe el gobernador de Santo Domingo Gonzalo de Guzmán Entonces se crean, en los años que siguen las ordenanzas, unas arcas o cajas, dichas de negros, para financiar la represión. En su principio, la tienen que alimentar los amos. Pagan una contribución por cada esclavo que tienen, pero no funciona en ninguna ciudad y al final se alimenta con impuestos de aduana sobre la llegada de nuevos esclavos. Aún así, los cabildos no consiguen organizar eficazmente la represión y entonces se crean las primeras hermandades. Dos alcaldes de la hermandad, elegidos cada año con sueldo y voto en el cabildo, están encargados de controlar a los esclavos con cuadrieros remunerados y reprimir a los cimarrones, alistando en una compañía efimera hombres experimentados y conocedores de la tierra, sin criterio de calidad o condición. En Cartagena, encontramos estas tres mismas etapas, aunque más tarde, porque se convirtió más tarde en una etapa principal del tráfico de esclavos. Primera insurrección importante en 1569, Primeras Erdoensas en 1570, creación de una caja de los negros en 1583, creación de la Santa Hermanda en 1593. La visita de la caja de hermandad por Villabona fue motivada por quejas anónimas de fraudes, tanto en el cobro de derechos de esclavos como en los gastos de jornadas. Por lo cual, el visitador hizo copiar en el expediente todos los documentos que estaban en el archivo de la hermandad. Estos documentos nos permiten restituir las cuentas de la hermandad. La caja de la hermandad se financiaba por un impuesto de dos reales y medio sobre cada esclavo importado. Una lista que aparece en el expediente permitió evaluar en este gráfico las ganancias de la caja. Por ejemplo, en 1601 llegaron al puerto 27 barcos con 4.767 esclavos, lo que significó para la caja de negros unas recetas anuales de casi 1.500 pesos de a 8 reales. El año siguiente, el tesorero de Cabildo pagó un total de 740 pesos de una forma siguiente. 225 pesos para las personas que cobraron los derechos sobre la llegada de esclavos. En los años anteriores parece que un alcalde se encargaba de ir contra los cimarrones y el otro alcalde se quedaba en la ciudad para cobrar los derechos. 475 pesos para los soldados que salieron en busca de los cimarrones, 30 para el escribano por acompañar a los soldados en las jornadas y 10 para el sacristan de la iglesia por tocar la queda para que fuesen castigados los negros que se hallasen fuera de casa de sus amos después de tocada. Pero las recetas y los gastos eran tan variables de un año a otro que al final la caja funcionaba principalmente con préstamos de la real hacienda que iba devolviendo poco a poco cobrando los derechos de esclavos. Así, en 1602 y 1603, la caja se endeudó en 4.500 pesos para financiar su guerra contra los cimarrones. También beneficiaba puntualmente de legados, como en 1600, cuando en su testamento el contador Martin Bellido de Calatrava pretendía dar 400 pesos a la caja de negros. Este modo de funcionar no solo se extendió a todos los territorios esclavistas de las indias de Castilla, sino que se fue extendiendo a todos los imperios americanos, permaneciendo a veces hasta el siglo XIX. En los municipios de Brasil aparece a partir de 1626 una institución similar a la hermandad, los cuadrilleiros. Se trata también de la adaptación en medio colonial de una institución medieval del siglo XIV. El cuadrilleiro es un oficial elegido cada tres años, persigue a los cimarrones con 20 soldados escogidos entre los milicianos. Más tarde, en las colonias francesas, se crearon las brigadas de Marie-Josée, otra institución medieval de policía rural que fue adaptada localmente para luchar contra los cimarrones. Como el alcalde de la hermandad, el prévo, pagaba a sus hombres sacando de una caja también llamada de los negros y financiara con un impuesto sobre cada esclavo. En las colonias británicas también había una caja especial que financiaba, desde fines del siglo XVII, los destacamentos, Parties of Militia, de milicianos formados para perseguir a los esclavos. Pero mi propósito aquí no es hacer una historia fiscal de la institución ni tampoco una historia de la corrupción. Por las sospechas de fraude sobre los gastos de las jornadas contra los cimarrones, Villabona pidió cuentas detalladas a todos los que habían tenido la vara de la hermandad desde su creación en 1593. Estos muchos testimonios constituyen una documentación excepcional para saber quiénes son los agentes de la hermandad, es decir, quién mantiene en concreto el orden colonial y esclavista en Cartagena. Por tratarse de un oficio público, se encuentran en los archivos miles de datos sobre los alcaldes de la hermandad, pero poco se sabe de los que hoy llamaríamos los policías o guardias civiles. Es difícil de creer que dos alcaldes hayan asumido solos su misión en ciudades que ya tenían miles de habitantes y jurisdicciones inmensas. Por otro lado, sabemos que en todos los imperios americanos las milicias tenían un papel central en la construcción del orden público, puesto que el miliciano era movilizable a cualquier hora por los oficiales de policía, alguaciles o alcaldes de la hermandad en el caso español. Para aclarar mejor este asunto, he seleccionado en el expediente de la visita algunos testimonios de alcaldes de la Santa Hermanda, en los que cuentan quién participa a las jornadas y con qué condiciones. El primero es de Alonso Díaz, alcalde de la Hermanda, en 1608. El visitador le pide de dar cuenta de 132 pesos que gastó en una jornada contra cimarrones. Entonces, da la lista de los 23 hombres que fueron a la jornada y recibieron pago, entre 2 y 10 pesos. La mayor parte de ellos son gente de color, esclavos o libres, negros, mulatos y mestizos. Entre ellos, el capitán Agustín Martín, nombrado caudillo de la jornada. Él se encargó de alistar soldados y rastreros, compra alporbora y cuerda para las arcabuces, los arcabuces y también comida. Agustín Martín no es cualquier individuo. Desde al menos 1602, es el capitán de la Compañía de Morenos Libres de Cartagena, función que conserva hasta 1638. Como los milicianos de su mando, Agustín Martín es negro y es libre. Esta compañía, que ya existía en 1586, fue la segunda más antigua de este tipo en América. La primera se creó en La Habana antes de 1582. Luego, otras compañías de Moreno se establecieron en Panamá, México, Lima. Para la jornada, lo más probable es que Agustín Martín haya reclutado a los milicianos de su propia compañía. Sabemos con certeza que es el caso de Juan y Baltasar de Viloria, lo que significa que la hermandad se apoya en la milicia. Pero los milicianos no son los únicos en participar a la represión, como lo muestra en el documento siguiente. Todavía en 1608, el alcalde de la hermandad, Alonso Díaz, volvió a organizar una expedición en la que gastó 90 pesos. De nuevo da el detalle de sus pagos. Cuatro pesos que pague de jornales de dos negros canoeros que fueron con la canoa y el alquiler de la canoa hasta ponerme en el palenque de los negros mogollones. Una forma de gastar menos en las jornadas era de alistar negros mogollones. Aquí Alonso Díaz alistó 13 de ellos. Como en Panamá y Portobelo, los mogollones son antiguos cimarrones que han conseguido un tratado de paz con los españoles. Les dejan vivir en paz en sus palenques a condición de que participen en la defensa del imperio. Son principalmente mogollones los que defendieron nombre de ellos contra Francis Drake en 1596. En Cartagena, en el siglo XVII, los mogollones aparecen en los estados de fuerza de las milicias. Por lo cual participan en las jornadas, pero sin sueldos. La hermandad solo provee los víveres y a veces armas. Las sociedades esclavistas nos muestran algo que puede parecer una contradicción, pero que no lo es. Por un lado, las funciones de policía están asumidas ampliamente por gente libre de color, incluyendo a los mogollones. Por otro lado, el orden público suele confundirse con la policía de los esclavos. Esta situación pone obviamente en dificultades las muchas historiografías que han esencializado las diferencias entre blancos y gente de color y han intentado describir esclavos y libres de color, negros o mulatos, pobres o ricos, como aliados objetivos, unidos por un mismo estigma y víctimas de una misma dominación colonial. Tiene que quedar claro, los libres de color han constituido en Indias la principal fuerza de mantenimiento del orden social esclavista. Otra frase, 10 pesos que pague a don Pedro, cacique del pueblo de María, por ir de rastrero. También es interesante el caso del cacique don Pedro, quien cobra igual que Agustín Martín en la primera jornada por rastrero. Parece que algunos individuos o comunidades podían negociar las condiciones de su participación en las jornadas. Es lo que muestra este documento seis años antes. En 1602, el alcalde de la hermandad, Luis Polo de la Aguila, organiza una jornada. Juan Moreno es nombrado Caudío. Con 10 soldados, tiene que reclutar 24 indios del pueblo de Carnapacua, cerca de Maates. Luego de venir todos a la estancia de Luis de Padilla, donde les esperan otros 20 soldados. Sin embargo, cuando Juan Moreno llega a Carnapacua, los indios rechazan salir si no les pagan primero. El Caudío avisa al gobernador de Cartagena, quien pide al alcalde de la hermandad, sacar el dinero de la caja y traérselo en persona a los indios de Carnapacua, tres pesos por cada indio. No quiero aquí exagerar el poder de negociación de los indios. Y quiero precisar que el alcalde tuvo dificultad en encontrar testigos para verificar su versión porque la mayor parte de estos indios habían muerto en la jornada. Sin embargo, no cabe duda de que las élites locales necesitaban a los criollos de la tierra para la defensa de la ciudad y su jurisdicción. Ahora bien, en la Cartagena de esa época, la mayor parte de los criollos que no tienen dispensas por oficios públicos son libres de color, indios y antiguos cimarrones. Son ellos los que aseguran los caminos, limpian los montes y defienden la soberanía del imperio. En la misma jornada de 1602, además de la actuación de Luis Polo y del Caudío Juan Moreno, fueron a luchar dos otros Caudíos, un capitán español de Tolú, Diego Pérez y otra vez Agustín Martín. Quiero precisar otra vez que este modelo de policía de los esclavos, quiero decir, el hecho de que se apoyen los libres de color también se puede observar en todas las sociedades americanas esclavistas, o sea, en todos los imperios y hasta terminado el siglo XVIII. Un ejemplo solo con el caso de Saint-Domingue. Este documento de 1707 da la lista de los de Leogán que han ido a perseguir cimarrones. Sobre 25 hombres encontramos un esclavo y al menos 17 libres de color. Entre ellos los hermanos Bursicot que fueron durante la primera mitad del siglo XVIII los capitanes sucesivos de la compañía de milicia de los mulatos. En esta otra lista donde podemos ver los agentes de la Maré-José de Saint-Louis du Sud desde 1768 se ve que, a excepción de los oficiales, todos los soldados son mulatos libres. En esta última parte, que será más rápida, quiero detenerme un poco en el caso de Agustín Martín y abrir sobre la cuestión de los oficiales de las milicias de color, que es lo que trato más en mi tesis. Dijimos que la Santa Hermanda se apoyaba ampliamente en las milicias para reclutar soldados. Se supone que los alcaldes y caudíos tenían autoridad para alistar a quien quisieran, pero en la realidad sabemos que los milicianos que iban eran voluntarios. El afán de lucro era seguramente su principal motivación. En la primera jornada de Alonso Díaz vimos que el sueldo ordinario era de cuatro pesos. No sabemos cuánto duró esta jornada, pero cuatro pesos no es poco, cuando sabemos que el jornal de un indio solía ser de medio real al día. Sin embargo, es poco probable que el capitán Agustín Martín lo hiciera por el dinero, por los diez pesos que le dieron de la caja. No se sabe cuál era su oficio ni su nivel de riqueza, pero en mis investigaciones sobre los oficiales de color en las ciudades americanas muestran que ya en el siglo XVII constituían élites de color con un nivel de riqueza y de reconocimiento social importante. Podían ser maestros artesanos como los de Cartagena de Indias, señores de recuas, de mulas, como en Panamá, Oaxaca o Veracruz, administradores de minas como en el Valle de Aburra, comerciantes o administradores de encomiendas como en Guatemala. Quiero comparar el ejemplo de Agustín Martín con el de otro libre de color, exactamente a la misma época, pero a 500 kilómetros de distancia en Panamá. Se trata del mulato Pedro Canopinzón, nacido en Jamaica, se instala hacia 1580 en nombre de Dios y es uno de los fundadores de Portobelo en 1597. Maestro carpintero compra un terreno en el Camino Real que va a Panamá, donde establece una venta, la venta del boquerón, arriba, justo la primera después de Portobelo. A principios del siglo XVII es el mayor propietario de recuas del Istmo y tiene más de 20.000 pesos de hacienda, lo que es mucho en Panamá. Sin embargo, no lo tiene fácil para convertir su nivel de riqueza y su reconocimiento social en un reconocimiento político. En esa época, ya se les está cerrando a los libres de color la posibilidad de tener oficios públicos. Al último escribano mulato de Panamá le quitan su título en 1613. Para obtener un reconocimiento político a nivel local y del imperio, Pedro Cano intenta sustituir a los oficieres reales en el mantenimiento del Camino Real que va de Portobelo a Panamá. Paga de su hacienda el aderezo y reparo del camino, protegido a todas horas por cuadrillas de sus propios esclavos. A tal punto que la audiencia le encarga oficialmente de la protección de todos los caminos del Istmo en 1621. A este momento podemos decir que el tránsito del oro de Potosí a España dependía mucho de la buena voluntad de aquel mulato. Esta situación le permitió pedir una relación de méritos, la única que conozco para un libre de color y obtener para su hijo la creación de una compañía de mulatos. Cartagena o Panamá eran entonces puertos estratégicos y vulnerables con jurisdicciones mal controladas y mal comunicadas. Estaban defendidas principalmente por criollos con experiencia y conocimiento de la tierra y estos criollos eran sobre todo gente de color. Así escribía en 1616 el gobernador de Panamá que esta ciudad de Panamá es una plaza abierta y de poca vecindad porque no pasa de 400 vecinos y es la más importante de cuántas vuestra majestad tiene en estas partes por el parraje en que estáis a la garganta y escala de entrambos mares así del norte como del sur. Y si el enemigo intenta el tomarla y sacarla según la gran fuerza que dice trae lo podrá hacer con facilidad y es necesario que vuestra majestad sepa y entienda que la mayor parte de la gente del lugar son indios mestizos mulatos y negros criollos de la tierra. Para concluir no creo que las milicias ni la Santa Hermanda hayan sido un espacio de movilidad social para los libres de color. Sin embargo creo que han permitido la conversión de su capital económico y social en un capital político aquí para los oficiales. La creación de compañías de color en el siglo XVII en más de 60 ciudades de Indias principalmente en el imperio español lo muestra. Los negros y los mulatos libres ya servían en las compañías de españoles. No había necesidad de segregar estos cuerpos. En todas estas ciudades la creación de estas compañías fue resultado de una tensión colonial entre por un lado la necesidad de recompensar libres de color indispensables al sustento de la soberanía española en América por otro lado lo inimaginable que supone ver un libre de color no dar a españoles como vencedores de una guerra de conquista. Una de las grandes preguntas que todos los americanistas se hacen es la cuestión de saber cómo el imperio español se pudo mantener tanto tiempo en territorios tan inmensos. Ahora sabemos que estos territorios no eran tan inmensos como os lo muestran los mapas de la época y que la presencia española correspondía más bien a una constelación de aglomeraciones más o menos comunicadas. Pero aún así la pregunta sigue en que creo que una historia social de las milicias y de la Santa Armanda permite dar algunas pistas para ver quiénes eran los actores que permitieron localmente que se mantenga de manera sostenible la soberanía imperial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.